El Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario de Alciudad de México, GACM, autorizó pagar de forma anticipada las acciones del Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura, Fibra E, del nuevo Aeropuerto Internacional de México, N.A.I.M. Para ello, el Fideicomiso irrevocable emisor de la Fibra E convocó a una Asamblea General y Especial de Accionistas en la cual se someta dicha recomendación y apruebe tal amortización, misma que será convocada en los primeros días de enero del presente año. Finanzas. Oferta de recompra de bonos del N.A.I.M. recibe apoyo abrumador. En información enviada al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores, B.E.V., se precisó que el Consejo de Administración del GACM ha resuelto autorizar a su director general el realizar las acciones que resulten necesarias a fin de amortizar de manera anticipada las acciones perrepresentativas de su capital social. Para efectos de la amortización anticipada referida, GACM como administrador de la Fibra N.A.I.M. tiene considerado solicitar al representante común que convoque a una asamblea de tenedores. En dicha reunión se tratará y en su caso aprobará las modificaciones necesarias o convenientes a los documentos relacionados con la emisión de los certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura. Fibra N.A.I.M. se colocó el 23 de marzo de 2018 que fue la tercera emisión de este tipo de vehículo creado en 2015 por 300 millones de certificados que equivalen a un monto de oferta global de 30 mil millones de pesos. La emisión de la Fibra E tuvo una demanda 14% superior al monto colocado, y entre los inversionistas que participaron estuvieron las administradoras de fondos para el retiro, afores, fondos institucionales y privados, bancas privadas y aseguradoras. En esta emisión participaron cuatro afores que fueron, Imbursa, Pensioniste, Profuturo y 21 Banorte, con un monto global de 13 mil 500 millones de pesos y que representó 45%. De la oferta global de la emisión. Finances. Finances. Finances.